En el madrileño barrio de El Retiro, a escasa distancia del clásico parque y el Hospital Gregorio Marañón, se encuentra en la calle Ibiza la clínica dental Ruiz de Gopegui. Aunando modernidad y confort, el diseño de la clínica Ruiz de Gopegui presenta un estilo vanguardista sin descuidar la comodidad de sus pacientes. Además, nuestras instalaciones están absolutamente adaptadas a personas con movilidad reducida. La clínica dental Ruiz de Gopegui pone a su disposición los avances tecnológicos más avanzados en odontología de la mano de un equipo de profesionales formados en prestigiosos másteres nacionales e internacionales. La primera visita es totalmente gratuita. En ella, realizaremos de la mano de uno de nuestros doctores un estudio radiográfico y fotográfico, así como la exploración intraoral. Gracias a este minucioso estudio previo de su caso, daremos con la mejor solución para devolverle su salud dental. Realizamos todos los tratamientos odontológicos dentro de nuestra clínica. Además, para su mayor relajación, ofrecemos a su disposición un servicio de anestesia mediante la sedación consciente en cualquiera de nuestros tratamientos. Lo más importante es su salud dental, por ello combatimos todas las enfermedades dentales como la periodontitis o el brusismo con nuestros mejores profesionales. Mediante la ortodoncia, recuperamos la posición adecuada de los dientes utilizando los medios tradicionales o los más avanzados. En la Clínica RUID de Gopegui, cuidamos hasta el más mínimo detalle de todos sus tratamientos estéticos. Gracias a nuestro programa Diseña tu sonrisa, podrás conocer los resultados de tus futuros tratamientos estéticos mucho antes de empezarlos. Clínica RUID de Gopegui. Innovando en tu salud dental.